Bajo el lema, por prevención checa tu presión, el Departamento de Protección Civil de Ticimín puso en marcha su módulo para brindar el servicio para la toma de presión arterial sin costo alguno para los ciudadanos. El titular de este departamento, Manuel Jesús Arceo Rodríguez, explicó que el módulo será permanente y estará funcionando de 9 de la mañana a 4 de la tarde frente a la Oficina de Protección Civil de los Corredores del Palacio Municipal. El objetivo, como lo señala el lema, es prevenir en los ciudadanos la presión alta o baja. En caso de que se detecte alguna persona con este mal, se le canalizará a su módulo de salud para el respectivo tratamiento médico. Indicó que no se trata de brindar consultas médicas, sino únicamente es una revisión preventiva y no tiene costo alguno para los ciudadanos. Tampoco tienen que realizar un trámite engorroso para recibir este servicio. En los primeros minutos de su apertura, varios funcionarios pasaron para realizarse la prueba, incluyendo el primer regidor, Mario González, quien a decirle al encargado del módulo su presión arterial se encuentra en buenas condiciones. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.